Oye Timo Justo cuando salí del hueco en el que tú me dejaste con la luz apagada Cuando había encontrado algo nuevo la pantalla me muestra tu maldita llamada Me dices que me extrañas pero yo me sé tus mañas Me llamas cuando estás jodida Tu vida es un enredo y no quiero ni puedo volver a ser tu salvavidas Oye querida, estás perdida, la última ya fue la despedida Oye querida, sigue tu vida, que bastante me costó arreglar la mía Yo sé que te parece extraño que tus ojos rojos ya no me hacen daño Y mira, querida, las puertas que notan la vida Y mira, querida, que ya no soy tu salvavidas Me dices que recuerde lo bueno pero yo ya no puedo porque tú lo borraste Esta flor se marchitó, este cuento se acabó, se te olvida que tú lo acabaste Me dices que me extrañas pero ya me sé tus mañas Me llamas cuando estás jodida Tu vida es un enredo y no puedo ni quiero volver a ser tu salvavidas Oye querida, estás perdida, la última ya fue la despedida Oye querida, sigue tu vida, que bastante me costó arreglar la mía Yo sé que te parece extraño que tus ojos rojos ya no me hacen daño Y mira, querida, las puertas que notan la vida Y mira, querida, que ya no soy tu salvavidas La última ya fue la despedida Tú sigue con tu vida y yo la mía Me dices que me extrañas y ya me sé tus mañas Me llamas cuando estás jodida Tu vida es un enredo y no quiero ni puedo ser tu salvavidas Oye querida, estás perdida, la última ya fue la despedida Oye querida, sigue tu vida, que bastante me costó arreglar la mía Yo sé que te parece extraño que tus ojos rojos ya no me hacen daño Y mira, querida, las puertas que notan la vida Y mira, querida, que ya no soy tu salvavidas Duro, duro, duro lo de Poncho Ey, pero al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con? Con Poncho Ah, no, a Poncho se lo comió el oso Se lo comió el oso, se lo comió el oso Bueno, ¿Cara Luna o qué? Sí Eso, eso, vamos Mientras siga aprendiendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!